Un total de 300 taxis fueron colocados en la Plaza Mayor para que el público pudiera apreciar las nuevas unidades y donde además se destacaron las mejoras y modernización que se vienen haciendo al servicio, esperando que para dentro de un par de meses puedan ya funcionar los taxímetros. Los choferes de los distintos sindicatos se reunieron aquí acompañados por la Dirección de Transportes para presumir los vehículos 2015 y 2016, los cuales recién se adquirieron y se pondrán en funcionamiento a la brevedad, para dar mejor atención a los usuarios. Esta acción dentro de un plan de modernización que llevan a cabo, así como en respuesta a la presunta entrada del servicio Uber que habían rumorado esta acción dentro del plan de modernización que llevan a cabo, así como en respuesta a la presunta entrada del servicio Uber, que había anunciado están buscando personal para iniciar operaciones, aunque formalmente se ha descartado que haya cualquier solicitud para ingresar. Los taxistas afirmaron que están en contra de ello, pero no solo protestarán para evitar su llegada, sino que están trabajando por mejorar de manera sustancial el servicio, implementando medidas para facilitar su uso, como el pago con tarjeta, entrega de facturas, inclusive una misma aplicación web para solicitarlos y, por supuesto, mejores condiciones en el transporte. Luis Raúl Ronquillo, líder del sindicato de taxistas, afirmó que son 300 las unidades nuevas que se adquirieron, con un apoyo de Autotokio para su financiamiento, en su mayoría Bersa y Centra, que son automóviles de gran calidad y rendimiento. A su vez, el director de transporte, Gustavo Morales, refirió que la empresa que fabrica los taxímetros ya comenzó con la entrega y los primeros 400 podrán funcionar en los próximos meses, tal como se había anunciado. Sobre la tarifa de salida y modo de cobro mencionó que exigen en pláticas para ponerse de acuerdo, ya que a diferencia de otras ciudades donde funcionan de esta forma, no se puede aplicar igual el tiempo o kilómetro, porque la dinámica de Chihuahua es distinta. Recordaron que existe una tarifa base por sector que está en alrededor de $25 pesos y que sería posible que arranquen a partir de ella, pero no se descarta que pueda bajar para ofrecer precios más competitivos al público.